¿No recuerdas lo que solíamos ser? ¿Ah? ¿Adrian? ¿Está bien todo? Tus ojos no están tan llenos de vida como antes. Estás aquí con nosotros y sin embargo no lo estás. ¿Acaso has olvidado tu identidad? ¿Has olvidado nuestros recuerdos y se siente como si yo fuera el que lo perdí todo? Nada, solo cuídate. Te extraño mi Lady. Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete para que lleguemos a los 500.000 suscriptores! ¡Nos vemos en la próxima!